Hay una frase que dice que los niños y jóvenes son el futuro de nuestro país. La pregunta es, ¿quién o quiénes lo están formando? Nosotros como padres somos los responsables en fomentar los valores, la educación y la guía espiritual para que su futuro sea exitoso, próspero y bendecido. En Proverbios 22.6 dice, Instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Nuestros hijos necesitan dirección, necesitan consejo, necesitan que los oriente. Pero si no somos nosotros, el mundo se encargará de llevarlos a una dirección incorrecta. Dios te bendiga. Dios te bendiga.